la fama que usted le llama popular ante los medios no te conocen ni el pedo que la gente no no se confunda cuando a uno ante los medios a que me diga que yo no lo conoce que a mi nadie me conoce que culpa tengo yo que los medios yo converso con gente importante hasta más que la que tiene usted hola hola que tal como les va muy buenas tardes bienvenidos este es polémica deportiva a través de cables por canal 6 comenzamos el programa con toda la información y el debate siempre al estilo de polémica deportiva como estas michael muy buenas tardes se vive ya el calor clásico del fútbol peruano evidentemente hay otros partidos también por la fecha que se nos viene hablando del clausura y esperando la convocatoria que ya será oficial el día viernes por parte de el técnico de la selección don ricardo gareca habrá novedades jugadores que dejarán de llamar eso lo vamos a hablar en el transcurso del programa se ríe usted michael porque cree que no hay novedades en esa lista de gareca vamos a esperar en la lista de gareca vamos a esperar la lista de gareca y la lista de solano ya no se atreve y la lista de solano la lista de solano porque la sub 23 también va a dar su lista el día viernes para el amistoso con colombia en el mes de octubre que se está preparando para el preolímpico en colombia que va a iniciar en enero del próximo año así que hay dos buenas informaciones el día viernes para nosotros dar y un poco analizar que alternativas tiene gareca y también de olberto solano para estos amistosos que tal sandro a todo bueno este silvio está un poco le mandamos saludos en su casa está en reposo está en reposo el señor valencia quien fue a su a su chequeo médico a su chequeo médico y le dijeron ah mejor quédese en casa tranquilo así es ya le han dicho que evite las grasas al señor que evite las grasas al señor valencia la cólera las grasas la cólera y ahí está así que que esté tranquilo por eso hoy día se ha quedado reposando y mañana va a estar con nosotros hoy hubo acceso ah ah eso no sabía eso no me dijo pero bueno hoy hubo acceso a un universitario de deportes en campo mar hablaron tres jugadores experimentados ya quien son del equipo titular del técnico comiso y lo de Gerson Vázquez un poco calentando el clásico no al decir la frase la frase que ha sido un poco o que ha reflotado en todos los medios no diciendo pero Alianza en el 2017 campeonó de ese modo no como indicando de que por los bueno favores arbitrales Alianza se terminó imponiendo en el campeonato 2017 y es un poco la frase de Gerson Vázquez que ha quedado y que lo han resaltado muchos medios lo han resaltado muchos medios y calentándose un poquito el clásico lo decía va a ser el día domingo exactamente no he escuchado las declaraciones ahora las vamos a ver hoy hemos estado también en el previo Sporting Cristal hoy declaró el técnico Manuel Barreto muy cauto Barreto a la hora de responder las preguntas de la prensa incluso me atreví a hacerle una si van a ceder jugadores para la SU-23 y ojo que el amistoso es en octubre y en octubre se van a estar jugando muchas cosas interesantes en el campeonato a eso me refiero hay que preguntarle a la U Alianza si van a soltar la San Martín que es uno de los que suelta más de 3 jugadores va a soltar en el momento que se está jugando por el tema de permanencia a eso iba yo hoy comencé con Cristal porque hoy día estuve en el predio de Cristal yo estaba en Santanita y le pregunté directo al técnico Manuel Barreto si es que van a ceder jugadores para la SU-23 y que te dijo más allá de que para la mayor tienen que soltar o prestar a la selección porque es fecha FIFA si pero igual bueno igual no en mayor en mayor en mayor en fecha FIFA lo tienes que entregar no claro pero en la SU-23 estamos hablando en la SU-23 me salió fiel a su estilo Manuel Barreto que eso ya es una decisión dirigencial más que dirigencial pero no dirigencial es parte de él claro la dirigencia le va la dirigencia le va a comentar le dice han llegado la solicitud lógico lógico ya en alguna conferencia el profesor este Vivas Claudio Vivas dijo que había estado conversando con Solano que le había cedido a algunos jugadores que otros no le podía ceder y en estos momentos vamos a ver ¿no? a mi me gustaría ver ¿sabes lo que respondió Manuel Barreto? luego lo vamos a ver dice a mi me gustaría que todos los jugadores estén en sus equipos porque el torneo merece de todos los jugadores deberían estar todos con eso me dejaba la sensación que no iban a ceder muchos ¿quién puede estar en la SU-23? Tabara, Pacheco Pacheco son dos de Cristal bueno Pacheco es titular Tabara es pieza de recambio Chávez Chávez los va a tener que llamar yo más quisiera hacer la pregunta son tres del equipo titular y en Bustos también debe estar con un dolor de cabeza Bustos de la San Martín para mí San Martín no lo presta para mí creo que la San Martín no lo va a prestar la San Martín está jugando la permanencia ya San Martín no lo presta se está jugando la permanencia y Cristal los tiene que prestar no bueno es de edición del Kluca es de edición del Kluca no es fecha FIFA no por eso es de edición del Kluca no me dio una respuesta clara es de edición del Kluca ahora el dolor de cabeza va a ser para Solano obviamente ¿no? porque él ya debe estar comunicando tal voy a convocar tal voy a convocar y la respuesta de los clubes en Colombia debe ser pues la negativa total ¿no? por lo que se están jugando varios equipos en Colombia están ya gestionando la incorporación de jugadores para el preolímpico que se va a jugar en su país de jugadores que militan fuera de sus fronteras ya y tienen varios claro nosotros tenemos pocos nosotros tenemos pocos ¿quién? Marco López ¿uno? sí ¿ah? sí uno ¿qué otro pobrea que está afuera a ver quién que está afuera después casi no tenemos no tenemos pero Colombia sí no, Colombia tiene varios varios varias selecciones Argentina, Brasil no, pero estamos hablando de Colombia entonces ahora estás trayendo un equipo para foguearlo evidentemente y que el trabajo ojo de Solano es poco porque mira va a empezar en octubre dos partidos en octubre noviembre, diciembre enero es el preolímpico sí seis partidos va a tener la selección por eso es poco es poco a comparación de Venezuela a comparación de Chile que ya han jugado y que ya tienen obviamente Bolivia ha jugado dos partidos en el 23 imagínate Argentina ha jugado dos partidos nosotros hemos jugado porque esta selección fue al tema de los Juegos Panamericanos y ellos pero pero Argentina también ah claro también pero tenemos menos partidos que todos ellos tenemos menos porque en ese tiempo hemos jugado con quién jugó con Cantolao hemos jugado con Cantolao a puertas cerradas y con Ecuador y con Ecuador y con Ecuador y con Ecuador y Bois perdón no fue Cantolao fue Bois Bois Ecuador y de ahí los Juegos Panamericanos que fue un desastre ya pero en los Juegos Panamericanos también estuvo Argentina porque de los ocho participantes quedamos en el puesto siete y es un desastre Uruguay Uruguay que viene de jugar los torneos de categoría menores no Uruguay ya viene rankeado y Ecuador que era el campeón de la sub-20 viene rankeado el tema acá es la preocupación para Solano obviamente se le complica a Solano obviamente yo también no creo que le presten a los jugadores de la San Martín que están peleando el descenso y en la San Martín son varios Givin titular Portales titular el otro Givin Portales así es se nos está yendo el lateral derecho el lateral derecho son como tres cuatro no pero el lateral derecho de la San Martín se vive el nombre el lateral derecho Givin Portales que es titular que es titular a ver si producción ahorita me acuerdo ahorita me acuerdo son como Huerto 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 son como son como cinco son como cinco no no pero él no 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 crees que lo convoquen a Concha o no no está jugando no está jugando no está jugando Jairo Concha pero por eso la San Martín es el que del equipo de Bustos tiene varios ahí que han estado de Solano y es más ahí incluye el Oslín Mora también lo puedes incluir Oslín Mora lo puedes incluir Oslín Mora también de los San Martín claro porque se lo podía reforzar ahora para un preolímpico para ir con los que no estuvieron claro Pacheco Oslín Mora sí 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 y la San Martín se está peleando la posibilidad mira en Cristal es Tábara y Chávez y Pacheco Tábara, Chávez y Pacheco hay en tres en Alianza Prato Palacio ya claro y Palacio y en Alianza en Alianza también tiene bueno bueno Alianza es caro Dylan Caro Dylan Caro pero Alianza son la U la U tiene varios la U lo tiene a tiene a Velarde Osorio Osorio este este Barco 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 es otro por eso te digo tamaño problema para Solano tamaño problema para Solano va a afrontar Norberto Solano sí 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 tamaño problema porque hoy como digo empecé con Cristal y eso que me salió y eso que no hemos contado en Bois en González el delantero que lo pueden convocar González pero ahí está Penco no el delantero por eso pero lo pueden convocar si es que Bois lo quiere prestar pero el chico García ah también García también ah claro el lateral izquierdo que está jugando muy bien Pedro García pero el de Bois sí así es y también es convocable sí también entonces con qué equipo va a afrontar Norberto Solano tamaño problema ahí nos gustaría más de ver la lista de Areca ver la lista de Solano claro de verdad de Areca tiene que venir porque es fecha FIFA ya claro ahí no hay problema ahí no va a haber problema el de Solano el de Solano es el problema ah hoy venía en la movilidad conversando con la movilidad del canal y venía conversando ahí y con quién jugará Solano con con qué jugadores ahora la otra pregunta que yo tengo en mente y que nadie se lo ha hecho a Solano es va a viajar va a estar viajando con la selección mayor con el equipo de Areca todo este año o se va a centrar netamente en la SU-23 y se queda acá en el Perú esa es la gran pregunta le quiere preguntar a usted a Solano me gustaría no me gustaría preguntarle eso pero usted qué cree usted qué cree que va a viajar para mí viaja pero igual la viaja viaja con que está mal está mal porque se debería quedar claro se debería quedar a trabajar en este corto tiempo porque el preolímpico es en enero el proximal no falta nada claro el preolímpico es en enero ahora ojo que me puedo equivocar de repente Solano se queda y obviamente no se queda obviamente al 100% en esta SU-23 el tema es que los equipos prestarán jugadores ahí es el detalle un saludo para Jimmy Rodríguez en la ciudad de Cañete me dice hasta Venezuela está preparándose no Venezuela ya tiene un trabajo ya tiene procesos acá el tema somos nosotros y la preocupación es enorme Henry Vaca fue convocado para la selección SU-23 en su país en el último amistoso en Bolivia claro SU-23 y estuvo el capitán en ese equipo Henry Vaca ahora en universitario no solo tiene el problema de esos jugadores que ha nombrado sino también Henry Vaca sino también en la mayor porque quienes se le pueden ir Corzo Corzo 1 Carvalho Carvalho puede ser otro Carvalho 3 así es y Bolivia Henry Vaca así es Panamá que está peleando el chiquitín quintero el chiquitín quintero 5 de los 5 cuántos son titulares los 5 que han nombrado casi los 5 menos Vaca y Velarde y Barco por eso por eso te digo tamaño problema tamaño problema todo ahora se complica ¿Quién se salva entre comillas Alianza que no tiene muchos ¿Quién le convocan de Alianza y Menores? Dilan Caro Dilan Caro el único convocable Dilan Caro pero ahí está Rosel ahí está Rosel ¿Quién más? sí, claro ahí está Rosel que no hay otro ¿Y de Selección Mayor? Ah, Fuentes Andair Fuentes nos estamos olvidando de Fuentes ya van dos sí y Galece en Mayores Galece en Mayores por ahí Cartagena por ahí si es que que ha recuperado de nuevo otra vez Kevin Quevedo o Quevedo 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 es otro uy, Julita María no, hay problemas en los equipos ahora vamos a ver vamos a ver cómo toman Julita María y José cuál es la decisión por fecha FIFA lo tienen que dar obviamente no, obligatorio no, de Mayores sí Estebas un 23 ahí viene el problema para Solano pero ahí el más complicado ahí el más complicado es evidentemente el elenco de la San Martín sí porque tiene varios titulares están peleando el descenso y el fixture de San Martín es difícil porque mira juega ahora con mi nacional el lunes de ahí se va Huancayo de ahí juega con Alianza entonces tiene partidos claves en la época que le toca con Alianza creo que es más o menos los partidos contra Colombia contra Colombia contra Colombia por eso te digo contra Colombia imagínate imagínate tamaño por eso más de ver la lista de Gareca me gustaría ver la lista de Solano el día viernes yo creo que ya está conversado también yo creo que Solano no es loco de sacar la lista y recién avisar un día antes para mí esto ya está conversado porque ha tomado sus previsiones pero ya tomó sus previsiones es evidente que ya han sido notificados ahora para la fecha FIFA los clubes se van a desprender no obviamente fecha FIFA pero su 23 en el amistoso no 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 ahí está la depende al club si te lo cede si no quiere ¿qué van a hacer? Solano tendría que probar otros jugadores de los que estamos hablando de repente lo lleva a Dilan Caro y no lo lleva Aldair Fuentes también podría ser porque ahí te dice ya te libero a Dilan Caro pero no a Fuentes no me lo toques ni a Fuentes ni a Quevedo no me lo toques a ellos dos no quiero te lo presto a Caro y la San Martín te puede decir te doy no sé a Oslín Mora a Oslín Mora pero déjame a Huerte a Huerto a Huerto a Huerto a Huerto a Huerto a Huerto que son titulares déjamelo a Vivín que yo los necesito estoy peleando el descenso con Alberto y Cristal te lo doy a Brandon Palacio por recién que es importante y hasta Tabara se lo puede entregar claro y llévate a Tabara y déjame claro y eso que Tabara es titular se lo puede dar se lo puede dar podría darse podría darse pero ahí viene el tema ¿no? ahí viene el tema realmente el tema está vamos a esperar sí sí es cierto más este ahora en la lista de Gareca se está anunciando sabes que siempre salen los trascendidos antes de que lance la lista se anunció en un momento que dijeron Rivadeneira dijeron Rivadeneira ahora están diciendo Carvalho que nuevamente podría volver a la selección alguien de los que siempre está siempre te decía los que iban y usted me decía alguien de los que siempre está no va alguien de los que siempre está no va no, no, no Jober no va Jober no va bueno, sí era evidente yo lo dije porque hay muchos en esa posición no va ha habido una posibilidad pero usted sabe que a veces van cambiando van cambiando no, no he tomado cafecito últimamente el cafecito no ha ido el viernes va a ir el viernes va a estar en Videna presente obligatorio usted pero como le digo voy a esperar más lo de Solán ah, está bien eso me interesa está bien y me preocupa también así me preocupa porque si hemos hecho un papelón en los Juegos Panamericanos no, imagínate un papelón no, fue un desastre papelón en el país de 8 equipos participantes quedamos en el puesto 7 claro como dice el señor Valencia por eso te digo Solano espero que no viaje que no viaje Solano que se quede a trabajar Solano ya has viajado ya has conocido Rusia Estados Unidos pues quédate trabajo pero no se trata de que has conocido el hombre siempre ha viajado ha viajado a España y todo pero ya es el momento ya es el momento que se quede simplemente en la SU-23 y que se quede a trabajar en la SU-23 y que vea si no le quieren prestar a los jugadores el plan B o tratar de ver qué equipos puede sacar quizás de segunda no sé porque hay muchos equipos en provincia de segunda claro o los de reserva inclusive en primera división Marco López escuché sí escuché unas declaraciones en una radio en los Estados Unidos que Marco López podría estar en este equipo pero es fecha FIFA y la FIFA no te entrega jugadores para estos amistosos no, no, no estoy diciendo hace no sé cinco minutos que Colombia está convocando o va a convocar gente del torneo doméstico y está gestionando tener a jugadores que militan en el exterior vamos con qué nos dice vamos a empezar con la U la P con la U clásico ¿qué te parece? a ver hoy estuvo Alex Bernal también ahí en Universitario Deportes bueno hoy la gente de Vezcales ha movido por todos lados porque en Cristal hoy estuvieron en Campomar en Campomar tenemos que correr la cancha en San Martín en todos lados no, claro no solo levantar el teléfono no, no, no no es como como dice el dicho no, no, no lo diga no lo diga el señor un saludo no diga el dicho no digo el dicho no digo esa frase porque se siente claro el señor lo dijo no le dijo ah, no somos escritorios claro nosotros tenemos que estar en la cancha como siempre el señor Valencia está en su escritorio ah, no, no, no saludo para el señor Valencia está descansando Silvio Valencia está descansando no, está en su escritorio así es pero bueno vamos a escuchar primero qué te parece a Corzo escuchamos o no escuchamos un referente en la U previo al clásico ha jugado también en Alianza pero obviamente es hincha de la U confeso Aldo Corzo y que espera que que obviamente los tres puntos se queden en Atena antes de lo de Corzo se está hablando mucho del árbitro sí y ojo que van a ser seis árbitros ah van a poner seis árbitros ah mucho del árbitro van a adicionar árbitros ah van a adicionar detrás del arco van a poner o al costadito como se dice pero no es nuevo no, no es nuevo mejor lo están haciendo para evitar los horrores que se han visto en las últimas jornadas y que ha generado pues la indignación no solo de Alianza también de la U de Huancayo de todos de Ayacucho de todos los equipos todos en el que se queja sí, de Ayacucho todos el penal repito que le cobraron a Ford de Cristal no fue penal ahí se equivocó Ortega pero bueno un concierto de penales mal sancionados sí, sí ahora de penales mal sancionados y de penales que no han sido sancionados así que merecían y que merecían ser sancionados así es así que vamos a escuchar a Corso acá es lo que dice primero Corso y debemos escuchar a Gerson Vázquez pero pegadito no, después a Vázquez porque lo de Vázquez hay que escucharlo con lupa o hay que escucharlo así bien volumen por lo menos 85 porque sí calentó el clásico de Gerson Vázquez ¿Quién estuvo en el momento? Nilton Arroz Nilton Arroz en Campomar saludo para la gente polémica casi toda la prensa estuvo en Campomar hoy día sí pues ahí vi la foto Nilton Arroz vamos ahí con todos los colegas vamos a escuchar a Aldo Corso ¿lo habrá cambiado de canal? bueno, vamos defensivo siempre estamos haciendo bien las cosas creo que las estadísticas son buenas ¿no? porque tenemos 3 goles en 7-8 partidos entonces eso hace que el equipo esté más seguro con la confianza a mí lo que me gusta es que por ahí no estaba yo no estaba Nelly por suspensión o quien sea y lo que han entrado siempre lo han hecho de la hoja manera ¿no? y como se me di el tema de defensión no solamente somos un poco atrás sino que lo hacemos todos creo que todos estamos siendo más solidarios estamos siendo más humildes en el tema de la marca y eso creo que nos hace más grande bueno, con las estadísticas de Pablo creo que es un partido aparte el equipo siempre sea el espero lo que sea creo que puede pasar cualquier cosa obviamente nosotros queremos ganarlo la idea y estamos haciendo todo lo posible para hacerlo y bueno con el tema del arbitraje creo que ya está creo que hay que hablar más del fútbol que el tema del arbitraje como te digo creo que cada uno tiene que pensar más en lo que posee a su equipo entonces nosotros sabemos que el arbitraje va a ser bueno para los fines de semana ¿no? como te digo nosotros estamos pensando más en lo que nosotros podemos hacer más que en los temas exteriores pero hay que darle mucho espacio espacio a Paternucho y a Kevin son los jugadores en algún momento obviamente ellos con espacio son muy rápidos que tienen una pegada pero yo creo que hay que seguir en el mismo tema defensivo de hecho no solamente yo lo voy a matar sino también va a estar atrás mío el central el contención entonces siempre yo necesito a mis compañeros para estar más seguros no te digo si estemos haciendo el mismo tema que este defensa como lo estamos haciendo creo que no te lo doy bien bueno ahí están las declaraciones de Aldo Corzo vamos a escuchar luego las declaraciones de Gerson Vázquez pero decirles al público por ejemplo acá tengo una información de los últimos partidos ojo ojo que ya va a empezar el partido por partidazo partidazo no me hagas reír pues señor para mí ese torneo es un mamarracho pero es un partidazo ¿para quiénes juegan? bueno si usted lo dice Coxol Grau está bien es un partidazo no le falta el respeto no yo no le falta el respeto a los equipos yo le falta el respeto yo le falta no no yo le falta el respeto al torneo que es un desastre que está mal elaborado porque es un torneo que no acaba lo paralizan de nuevo sigue en clausura de nuevo sigue en torneo está el profesor el churre Melgar sí y no no los equipos no tienen nada que ver está el señor Wilmar Valencia no los equipos no tienen nada que ver acá son equipos como el grado histórico para mí me gustaría que esté el primer grado histórico por toda la gente por todo lo que significa necesitamos más equipos así con mucha gente con mucho arraigo ya comienza en breve ese partido así es 3 y 3 lo que yo critico es el torneo porque el torneo bicentenario hermano fue un un desastre no 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 y prueba de ello los estadios vacíos no comenzó no terminó el bicentenario y comenzó el calzuro por eso te digo eso solo pasa aquí en nuestro país por eso digo así los equipos quieren pasar a segunda ronda en torneos internacionales Copa Libertadores Copa Sudamericana van a llegar sí porque llegan primero segundo porque las bases son así séptimo octavo sexto quinto sexto octavo y a un torneo internacional a ganar platita pero a dejar mal el nombre del equipo y la representación hacia nuestro país y ojo que ahorita también están jugando hay varios resultados ahorita vamos a indicar los resultados en el globo porque juega el madrica ya mira antes de irlo de Madrid vamos con lo que te decía de universitario el once tienes el once que ha aprobado hoy día comiso los cinco últimos partidos de universitario alianza en el monumentala ya a ver atención mira el 25 de febrero del 2018 que fue el último alianza le ganó 3 a 1 a universitario ya esto fue en el monumental los goles de alianza lo hicieron jover cruzado y jani opósito claro y el gol de universitario lo hizo antonio sorio sabes por qué después vamos a después vamos a hablar de lo de lo de yerson basquet porque se me vino a la memoria y ahorita vamos a escuchar de basquet luego el 4 de junio del 2017 antes universitario 1 alianza 2 en el monumental 4 de junio del 2017 o sea alianza le ganó los últimos dos partidos en el monumental en el monumental con bengochea de técnico acá está claro que fue el 4 de junio del 2017 el gol de la U lo hizo el pana tejada y los goles de alianza lo hicieron cachito ramírez y rinaldo cruzado uno titular ahora y el otro en la banca pero siguen en alianza el pana ya no está no claro más atrás el 15 de abril de 2017 en el monumental universitario le ganó 3 a 0 a la alianza los dos últimos lo ganó alianza goles de figuera se acuerde figuera claro arquímides que ya no está está en la guaira o no o se fue de la guaira de venezuela sigue allá en la guaira alberto quintero que sigue y alexis gómez en el 2013 universitario más atrás le ganó 1 a 0 alianza eso fue en junio del 2013 gol de christopher canchita gonzález más atrás en el 2011 por el torneo nacional universitario le ganó 2 a 1 alianza goles de vitti se acuerde de vitti claro pablo vitti pablo vitti el peluco que vino para la san martín que vino con alemano salió campeón en la san martín que vino con alemano alemano y el amigo de ales bernal que siempre lo entrevistaba el jose díaz había un argentino no no pepe díaz era arriola ah ever arriola yo me acuerdo de jose díaz del pepe díaz silvio valencia también lo lo entrevistaba mucho a ever arriola ah y el gol de alianza lima lo hizo roberto overa se acuerda de ever arriola claro grande y el técnico recuerdo por eso de ese de ese san martín el maño ruiz claro era alemano viti viti arreola así es y pedro garcía que venía como media punta al año siguiente lleva a viti a universitario y llega morel 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 claro y hace el argentino el argentino que venía de tigres venía de méxico claro morel entonces universitario los dos últimos partidos no de tigres de argentina señor cual de méxico recuerda morel morel no claro el que viene de tigres hay uno que viene de tigres de méxico se me va porque mackenzie llegó alianza no mackenzie quien le dijo que era el cueto dios mío entonces los dos últimos partidos los ha perdido a este universitario en el monumental ahora antes de ir con lo de gerson que ya en cualquier momento la tiene cuando el se ha referido de como ganó alianza y todo lo demás da la la coincidencia de repente subliminal que se ha referido también al árbitro porque el árbitro de Alarcón es el que posibilita con un arbitraje que los arequipeños lo calificaron de horroroso desastoso cuando alianza juega con Melgar y lo clasifica a la final del fútbol que juegan con el tanto de canchita que no lo convalida y en ese y en ese partido estuvo Joel Alarcón si entonces cuando gerson habla de que alianza que habla si lo claro hago relación a ese partido se acuerda acá está la producción no y al margen de ese partido usted estuvo en ese partido estuvimos en Arequipa y estuvimos con Nilton me acuerdo y también al margen de tomar relevancia ese partido también toma porque en el 2017 se quejó te acuerdas Real Garcilaso también con Alianza siempre hay quejas yo creo que ha tomado connotación lo que ha dicho Vázquez no solamente con lo de Melgar sino también con el tema Garcilaso y muchas cosas que se dieron en el 2017 que ojo que para mí Alianza lo gana el título y obviamente gana pues no jugando bien pero lo gana porque hace su chamba al margen de que le haya gustado o no el juego de Alianza quizás de que haya habido ayuda o no que yo no lo he visto mucho yo siento que lo ganó Alianza y lo gana bien correcto vamos a escuchar Michael de directo de producción declaración de Gerson no lo vamos con Gerson ya con la que tenemos no 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 ahorita la vamos a escuchar vamos a la pausa que te parece pausa vamos a la pausa porque acá Rocío se vuelve loca dice la pausa se olvidan de la pausa y usted como está mirando este otro lado este pausa es que hoy hay mucho mucha tribuna de ahí vamos a ver el once de la u mucha tribuna cuál es el once de la u si no ha venido el que invita el almuerzo usted le ha dejado molestita han venido todos hasta los practicantes de la mañana vamos a la pausa venimos escuchando o vamos a venir para escucharlo de Gerson vamos a tener cristal también hoy usted estuvo en la Florida Martín y también un poquito analizando lo que va a ser el clásico del día domingo a las 4 en el Monumental pausa y regresamos Uruguaya es 15 veces campeón de la Copa América es campeón yo repregunto yo repregunto va siempre al Uruguaya es que el Tancita me dijo y yo soy del pueblo vamos con la respuesta por favor bueno continuamos esta polémica deportiva a través de Vez Cables por un saludo para toda la gente que nos sintoniza a esta hora de la tarde y también para los que nos ven a través de las redes sociales para la gente de la página polémica deportiva y en breve vamos a enviarle saludos para todos los que están conectados ¿con qué vamos? Gerson Vázquez ahora sí vamos a escuchar a declaraciones que hoy obviamente anunció en horas de la mañana en Campomar y que calienta aún más el tema del clásico va a haber respuesta seguro en la gente de Alianza siempre hay respuesta ¿hoy miércoles? ¿hoy es miércoles? ¿hoy es miércoles? ¡hoy es miércoles! ¿ya se olvidó? y mañana no, no ¿cómo volvió? digo yo porque dice hoy es miércoles hoy es miércoles mañana es jueves mañana es jueves y todavía está el viernes gracioso eres gracioso eres estás con la chispa está bien vamos a escuchar a Bácar ¿cuál es la última película que usted ha visto? no voy al cine hace tiempo ¿hace tiempo? no voy al cine por lo menos hace ocho meses ¿ocho meses? ocho meses no, pero a usted le gusta a ir a la concierto de Roma no, no, no al cine también obviamente ¿quién no va al cine? ayer vi ayer vi una película ¿ha ido al cine? no, no, no en mi casa ah, en su casa destapé hay unas cosas vi E.T. E.T. sí esa película del extraterrestre bueno escuchemos a Gerson Bácar en realidad no sé bueno no sé algún momento de los que lo están mencionando por la Alianza y en sí es todo de ella pero en mi parte yo siento que ellos no se tienen que preocupar de que nosotros hagamos el día de hoy espero que sea un bonito clínico un partido muy abierto y seguro lo va a ganar por ahí en cuestión mejor posicionada sabemos lo importante que es que hay una Alianza todo muy rápido pero no, nada ya hay uno de por ahí los partidos de los jugales y entre todo analistas analistas la verdad que el juego como que es menor el espacio y que no pueda recibir obviamente el galón completamente solo así que si nosotros seguimos manteniendo el orden pienso que quizás Alianza no va a tener muchas tantas de la semana la verdad es que hablen lo que quieran nosotros estamos tranquilos venimos trabajando contentos así que si ellos piensan que nos están ayudando es un tema de nuestra parte que está concentrado para lo que se hace el domingo y mi cerra con una clave es que posible que estamos con una final y que se trape por ejemplo en Huancay ya no veníamos pensando en la clase veníamos pensando en lo que era Huancay por eso se dio una buena victoria y por eso ahora se recién pensar en mi clásico y de ahí se verá lo más rápido bueno ahí están las declaraciones propias de Gerson Vázquez que un poco encienden calientan el clásico definitivamente siempre se ha dado desde épocas inmemorables de la historia de los clásicos y el clásico se ha calentado desde inclusive con gente que no tiene nada que ver con Universitario de Alianza porque empezó a hablar de Mongru que es este bueno está el tema de la CONAR Mongru y empieza a hablar de que Alianza se queja y todo ello hubo respuesta de la gente de Alianza hay respuesta en la gente de Universitario también por el tema del arbitraje de Joel Alarcón que muchos indican de que es hincha de Alianza y por ahí va a inclinar la balanza entonces los clásicos son así Sandro se van a calentar siempre se van a calentar siempre vamos a esperar usted es público televidente que nos sigue vamos a seguir informando acerca de lo que se viene todavía no es digamos aventurarse a decir una probable alineación más allá que ya se conoce como juego de Alianza como juego universitario lo de Alianza es clarísimo yo tengo mi mente y creo que no va a fallar y va a seguir lo mismo pero los dos van a hacer un cambio mínimo a los dos están que se que se miden en Alianza un cambio obviamente por la expulsión de Godoy y el tema está en saber si lo pone a Fuentes o a Beltrán viene trabajando en Gochea con Beltrán haciendo pareja con Rojas en la zona en la primera línea de la defensa obviamente porque por izquierda lo está poniendo a Caro y por derecha lo está poniendo a Salazar entonces la única duda es esa quien va a cubrir el hueco que deja a Godoy que fue expulsado del partido pasado o Beltrán o Fuentes cualquiera de los dos es y en universitario el regreso de Alfajeme el regreso de Alfajeme guardera Siquina y eso está y en la U sabes también en la U y ojo que en la U también hay este un poco de suspenso en saber en la zona defensiva porque el Mudo ya está entrenando y que no te sorprenda 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 que puede ser una alternativa sería un riesgo hace mucho tiempo que no juega y lo pongas en el clásico no por favor yo creo que ya estaríamos vendiendo realmente no pero igual para mí lo cerramos con Quina lo tengo clarito por la experiencia de Ramos si Báquez por izquierda Corzo por derecha Báquez por izquierda Carvalho en portería ahora tienen que frenar ese tridente que es Balboa Federico y el otro Rodríguez y el otro Rodríguez así es Federico Felipe Rodríguez que está por un lado los Rodríguez Balboa Balboa y el mismo Kevin Quevedo Kevin Quevedo así es entonces ahí se necesita gente de experiencia dejamos lo de universitario hemos hablado de Alianza y hoy estuvimos en Sporting Cristal estuvimos en el barrio Rimense ¿cuál es la novedad que en este equipo de Manuel Barré? más que novedad tú sabes que ya hay una nueva empresa tiene nuevos dueños el cuadro Sporting Cristal y ya se está generando Innova Sport Innova Sport con su apoderado el señor Joel Raffo y hoy hubo una presentación acerca de esta nueva franquicia franquicia de las escuelas de fútbol hoy estuvieron en conferencia de prensa don Alfonso García Miró que es el gerente general de Sporting Cristal y Fernando Rodríguez la raíz gerente del grupo Nexo Franquicia estuvieron hoy en la presentación de esta de esta nueva forma de trabajar ¿a qué quiero llegar? o ¿qué les puedo explicar de esta franquicia? digamos ahora todo aquel que quiera tener la escuela Sporting Cristal tiene que pagar un dinero al club por intermedio de esta empresa lo mínimo que le han puesto es de 23 mil dólares ah wow así es la tarifa o sea si una persona en Fiura por ejemplo quiere poner su oficial Sporting Cristal 23 mil dólares 23 mil soles ¿y antes cuánto era? ah soles no dólares soles no dólares dólares ah bueno antes se le pagaba cristal lo que te daban venía uno le pedía así como hay las escuelas de alianza el agusto pero ahora lo quieren hacer más formal la franquicia a nivel nacional viene una persona en Cusco y dice yo quiero la franquicia de Sporting Cristal aquí y ya no hay otra competencia no no claro Sporting Cristal Cusco Cusco A Cusco B no solo uno solo uno pero hay un detalle también o sea Sporting Cristal ya no va a invertir en divisiones menores la que se encarga de gestionar ahora todo es esta empresa todo es esta empresa ah bueno irán sus veedores no sus veedores a ver los talentos y lo traerán ya para el primer equipo ah bueno pero lo cierto es que se van a generar no ingresos si claro buenos ingresos buenos ingresos son 23 mil dólares a nivel de todo el país ¿cuántos departamentos son? 24 24 así es correcto geografía 24 escuelas y cada uno paga su monto imagínate es mensual ahora en un departamento por ejemplo está la provincia de la provincia A la provincia B su escuela su escuela si si es negocio obviamente ¿cómo no va a ser negocio? obviamente la provincia de Lima la escuela de Sporting Cristal filial guacho filial chapay filial guaral y cada uno tiene que pagar su monto obviamente esta empresa y esa es la que se encarga de gestionar el tema de menores o sea el tema de reservas ya el tema de reservas gestionar alimentación todo ello traslado o sea el club ya se desliga un poquito claro y la gente que pone su los padres de familia que llevan a sus niños tienen que pagarle al club la mensualidad cada uno con su forma de trabajo si 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 ah y los veedores llegarán de vez en cuando a ver si hay un talento y sacar se desprende Sporting Cristal bueno es el primer club que hace eso acá ya se está dando o hay otros que no ya se está dando claro alianza tiene las escuelas de alianza y todo lo demás no pero pero no no a nivel formal ya no no si no no es que el nivel formal si hay formalidad sino que el plan digamos un plan ya consensuado estudiado que todos estén a la a la par o sea una línea de trabajo ya mejor dicho ya hay ahorita escuela de alianza Lima escuela de universitario hay en San Juan hay en todos lados me entiendes listo no ya entendí la idea bueno escuchemos vamos a escuchar y el público también vamos a escuchar a Barreto que te parece hoy habló Barreto previo al ciertamente todos los partidos son difíciles el último fin de semana no ha sido fácil para nosotros obtener el triunfo contra Ayacucho lo cierto es que también los que estamos en el fútbol mucho tiempo sabemos que durante esta etapa del año cuando ya está por finalizar como hay mucho mucho en juego los partidos se hacen más más difíciles más complejos más cerrados entonces no pienso que vayamos a encontrar ningún partido sencillo de aquí al final del año por el contrario todos nos van a demandar la máxima exigencia y si queremos ganar el partido el día el día sábado vamos a tener que jugar a nuestro tope por el contrario como te digo también los equipos que luchan por permanecer en la categoría sacan en esta etapa del año lo mejor de sí y como te digo esperamos encontrar a un OTC fuerte difícil el partido contra Alianza me parece que incluso mereció un poco más de suerte al final del mismo ha sido durísimo para Alianza el otro día que jugaron en Cajamarca así que no esperamos que sea distinto por ninguna circunstancia mire en Cristal siempre está la exigencia de que tenga que obtener el título en cada año que dispute nos preocuparía que no se nos exija en todo caso lo mismo pero presión es algo natural la verdad que no sentimos presión por lo menos de mi lado no es algo natural con lo que convivimos convivimos y sí que nos lleva a exigirnos cada día tratando de como te digo cada partido cada partido no pensando en largo plazo cada partido tratar de hacerlo mejor que el otro para seguir obteniendo buenos resultados sí sí que a nivel táctico no estratégico puede uno encontrar tal vez algún matiz una diferencia no sabemos quién será el nuevo comando técnico que asuma a partir de eso podremos también tener alguna idea pero con poco tiempo para trabajar si llega jueves como comentan no esperamos tampoco en el sentido grandes cambios entonces para el análisis nos basamos nos basamos mucho en los últimos partidos y lo que ha venido haciendo en ellos bueno ahí está el técnico de Sporting Cristal que prepara para este se prepara para este partido frente a UTC en un equipo que ha quedado sin técnico un equipo que ha tenido mucho tiempo a Franco Navarro y que tal como le decía en conferencia no sabe más allá que conoce a los jugadores y todo lo demás no el Proclaus UTC junto a perdón que te corte UTC y el otro es este pero no tiene técnico ahorita no sabes que te pueda el peor de Proclausur es el que hace por números es el peor pero no sabes ahora que te puede presentar pero igual no deja de ser complicado lo tienen jugadores el caso perdón de el ex Alianzas me fue su nombre bueno mientras te acuerdas vamos a mandar saludos para Mac Jurado Héctor Scott Jim Marcial Patria Aguilar Eduardo Rep para Marco JF para Héctor Paz Héctor Paz para Jim Marcial Héctor Paz usted que pensó que era Oscar Paz ah un saludo para Oscar Paz Samuel Cuadamur estudió con usted también creo no 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 lo conozco mucho tiempo yo estudió con Jan a Jan Rodríguez lo conozco de cuando era de cuando era más chiquito más chiquito más chiquito una vivencia tremenda con Paz esa es su promoción pero bueno lo conozco a Juan Pablo también a Juan Pablo Juan Pablito lo conozco son amigos el público son amigos claro se da cuenta para Alexandro Reate también ahí está la programación la programación rápido que tal programación viernes 27 estrella Garcilaso el Cusco a las 3 de la tarde Real Garcilaso con Boy cuidado con Boy cuidado con Boy el día el día sábado a las 11 de la mañana Piratas en Olmos Piratas Andesport Huancayo rapidito en Cajamarca Utesente Cristal en el Ede San Ramón a ver si sigue bajando la producción 5 y 45 el día sábado Manucci ante Alianza Universidad Canel Manciche en Trujillo y a las 8 en La Unza Melgar ante Unión Comercio ahí está la programación seguimos el día domingo 29 en el Estadio Segundo Aranda Torrehuacho 11 y 30 Municipal con Canto Lao así es y a las 4 de la tarde el clásico de los clásicos del fútbol peruano con presencia de Pablo Peña dice con presencia de Pablo Peña desde Palco todavía cierra la fecha el lunes 30 cierra la fecha el lunes 30 en el Estadio Alberto Gallardo 1 y 15 el equipo ¿por qué me la sacaron? Binacional San Martín con Binacional Binacional así es no vamos agradeciendo la producción gracias a la producción así es mañana ya estamos con Chilo Valencia reaparece mañana ya mañana ya está recuperado aunque me han dicho que tiene para 3 días no ya está recuperado ya está quería venir hoy día pero le dijeron señor si va a venir se va a desvanecer mejor quédese en su casa chau nos vamos no que le dan que que le dan que 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 chau no ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí!